La Vicerrectoría Académica y la División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación de la Universidad de Nariño junto con el Estamento Docente consolidaron el documento denominado Políticas de Docencia de esta Alma Mater. Un trabajo en el cual se logra compilar el sentir de nuestros académicos, un trabajo que venimos ya desarrollando desde hace varios años, pero que lo queríamos plasmar en un documento general, en un documento orientador. Las políticas son justamente eso, los lineamientos generales que debe tener en cuenta la universidad para cumplir con sus propósitos misionales, en particular con la docencia universitaria, con la docencia de la universidad, con esta función que involucra tres dimensiones, los docentes, los estudiantes y los procesos académicos. Este documento es el resultado desarrollado a través de mesas de trabajo, donde participaron más de 200 profesores y estudiantes de diferentes facultades de la Universidad de Nariño, donde se discutió el documento marco sobre políticas de docencia. Que nos permitirá posteriormente sacar las reglamentaciones que sean necesarias y establecer un plan de acción. Todo eso se constituye en un insumo importante para nuestro plan de desarrollo. Como conclusiones tenemos aportes importantes por parte de muchos de los académicos que nos han pedido replantear algunos aspectos o que nos han ayudado a construir. De eso se trata que construyamos juntos, aceptamos por supuesto aquellos aportes, aceptamos las críticas constructivas y respetuosas de nuestros docentes y estamos por supuesto dispuestos a continuar con esta labor fundamental para la universidad. ¡Gracias!